Hola mis amores bienvenido una vez más al mundo de mi bebé, si me van a ver con este mismo pulovito pero quería hacerle este videito aparte ya que muchas personas a lo mejor escucharon demasiado el nombre en el otro video y dijeron bueno de todos esos cuáles son los que más le puede haber gustado a Yulia o cuáles son los más cercanitos que ella dejaría, yo les voy a compartir 13 nombres de los que me habían compartido y quiero compartírselo a ustedes también para si estás embarazada, estás buscando nombres o no sé te interese saber otro tipo de nombre que a lo mejor no tengas en tu mente y no lo hayas pensado te los voy a decir por aquí a ver si hay alguno que te gusta, que te sirva para tu nena Número 1, Darlene, ese nombre está muy bonito Número 2, Andrea Número 3, Sofía Número 4, Lucía Número 5, Luciana Número 6, Mia Número 7, Angela Número 8, Bella Número 9, Aitana Número 10, Alexa Número 11, Alexandra Número 12, Alice Número 13, Valentina Estos son los nombres que más me gustan Ah, le puedo agregar Número 14 Voy para allá Y número 14, Carolina Era un nombre que yo también pensé y quería ponerle a mi nena Pero bueno, ya cambié de idea y le voy a estar poniendo otro Espero que te hayan servido estos 14 nombres Que de ahí puedas escoger alguno Si estás embarazada, si estás buscando ya nombres para tu beba Déjame saber en los comentarios si fue así Si te sirvió Te mando un beso Y nos estaremos viendo en el próximo video Mua